El día de hoy voy a dar los nuevos leaks de la nueva actualización de Toilet Tower Defense Ya que hace un día y justo hoy Telandric ha publicado dos vídeos en los cuales nos leaké a la posible próxima actualización de Toilet Tower Defense Pero hay unas cosas que quedan por aclarar y investigar detalladamente, ¿vale? Primero de todo, el rework de tanto que se ha estado hablando, ¿vale? El rework será del ingeniero, ¿ok? El rework ya está confirmado, ya está confirmado de hecho el modelo incluso Ya está confirmado el nuevo nivel, creo que hasta el nuevo coche que vimos hace un montón de tiempo es del ingeniero O sea que 100% el rework será del ingeniero Ya le agregarán un nivel más y lo piensan bufear otra vez más Así que pues bueno, ahí tenemos en la parte del ingeniero, le agregarán un nivel, un rework al modelo Que lo estaré mostrando en pantalla y un nuevo nivel A continuación le voy a estar mostrando en pantalla como es el modelo Podemos ver que ya tiene un lente mejorado, tiene como una especie de armadura por los dos lados, ¿no? Tiene como unas armas Tiene como el modelo de la cámara, ¿no? Más detallado También tiene un jetpack Y todo eso en su último nivel supongo que será ¿Vale? Y comparándolo con el engineer anterior, pues la verdad que sí se nota una buena mejora en cuanto al modelo Yo el engineer personalmente no he probado su bufeo Pero muchos han dicho que está bastante decente Así que pues bueno, ahí lo dejamos, la parte del ingeniero Lo van a bufear y probablemente valga un poquito más de lo que ya vale Así que pues bueno Después nos agregarán un nuevo toilet que es el Astro Soldier Toilet Que ese toilet básicamente va a aguantar todos los stuns, perdón De las unidades Es decir, le puede quitar vidas, ¿sí? Pero aguantará los stuns Que es del Mewin, del Godly o de alguna que otra unidad Así que pues aquí lo tenemos Va a resistir cualquier tipo de stun, ya os lo digo ya Y va a tener un stun, el propio toilet, de 5 segundos a cada unidad Pues eso he entendido yo Aparte de ser tan pequeño, es rápido Porque evidentemente es un astro Y los astros en la serie, perdón Aunque sean grandes, medianos o pequeños Suelen ser rápidos Porque tienen una tecnología bastante avanzada Después, en el capítulo nuevo que han sacado Han enseñado un nuevo cameraman Bueno, el Puff cameraman Donde agarra, bueno Primero elimina un Skidito Que tenía un láser de astro Pues este lo recoge Y podemos ver que esta, bueno este Puff Según Telandric era un Large cameraman Y agarró el arma En el cual aprovecharon para hacerle una unidad Que probablemente esta sea mítica, ¿ok? Y aquí lo tenemos el modelo Un Large cameraman normal Con un poco de brillitos Una especie de audífonos bien puestos Y ahí al lado está el arma Que parece pues un cañón Bastante similar al Large Laser cameraman Que ahora mismo no lo tengo Pero es bastante similar Pero el que si es también bastante similar Es el nuevo U-Grade Large Laser cameraman Que básicamente es el Large Laser cameraman Pero mejorado Y con un distinto color Ya sabemos que el Large Laser cameraman El mítico Suele ser rojo el láser Pues ahora es azul Como lo mostró en la serie Tiene una especie de lente Es un jetpack Armadura Tiene un láser bastante mejorado Que ahora es azul como dije Y posiblemente esta ya no sea mítica Sino que exclusiva Y valdrá Robux En mi opinión esto valdrá Robux Yo lo veo muy poco para ser godly Así que creo que su rareza perfecta Sería exclusivo Y después tiene como una especie de escudo Que cuando lo atacan Se despliega el escudo Y estaría protegiendo Pues básicamente la unidad Así que tenemos aquí El Large Laser cameraman Que es una de las nuevas unidades Que va a estar trayendo A la próxima actualización De Teletower Defense Después tenemos una liqueada Importante que son ya Las imágenes de los rangos Este youtuber de aquí Básicamente ya habría Liqueado el Titanfanman Hace bastante tiempo Y el mismo youtuber Publicó un vídeo Donde muestra los rangos Desde el 11 al 15 No sé si esto sea real de nuevo O si nos estoy colando una buena Pero es que he visto Bastante información sobre esto Y creo que si va a ser real Gente Esto va a ser los nuevos 15 rangos Confirmados Y no solo eso Un nuevo van a agregar Como mecánica Sino que también Parece ser que el x2 Ya que otro youtuber Que utiliza las unidades Vale Y tiene el juego No sé cómo lo hace No sé cómo hace esta gente Para tener Las filtraciones Antes que el propio Telantric Aquí hay un botón de menú En su miniatura Donde hay un modo de elegir Del x1 y el x2 Lo cual Puede ser que se venga En la próxima actualización O en una actualización futura Pero esto es una liquidada Bastante grande Después Se confirma Un nuevo Summer Event O bueno Un evento de verano Para los que sois No sabéis mucho inglés Y es que posiblemente Este sea La sustitución Del Clock Event Ya que el Clock Event Puede que se matche Esta actualización O si no La siguiente Pues ya es hora De despedirse De este portal Bastante bueno Fue una De las mejores Actualizaciones De Twilight Tower Defense Pero ya es hora De despedirse Y darle Una bienvenida Al evento de verano Que el cual Va a estar viniendo Con unidades Muy Muy facheras Y con una nueva caja Ok Les presento la unidad Que es el Sunglasses Speakerman Que esta unidad Para mi Es muy buena En cuanto al diseño Me parece muy fiestero Me gusta mucho La verdad Y tiene unas gafas Vale Parece que también Está sonriendo Por una cosa Que tiene blanco Debajo de las Gafas Pero bueno Esta sería la unidad Y la verdad Es que se luce Bastante bien Y pues Este Speakerman Funciona como Un Speakerman Normal Pero Sin embargo Terantric nos dijo Que en su último nivel Estaría haciendo Un ataque En 360 grados Que básicamente Atacaría a cualquier unidad En cualquier posición Que entre su rango Evidentemente O sea que este Básicamente va a estar Bailando Y ya está Y después Nos enseñan La nueva Caja De playa Esta caja Será del evento De verano Y con esta Puede que estemos Consiguiendo Algunas unidades De verano O un posible Titán De verano Lo cual estaría Bastante bien Y aquí está Es un cofre De playa Básicamente Un cofre De isla Y con Básicamente Los colores De lo que viene Siendo Un balón De la playa O algo De estilo Playa Y pues aquí está La verdad Bastante buena La caja La primera caja Cofre Que veo En todo el Tower Defense O que reconozco Y la verdad Que se ve Bastante bien Y después Tenemos al Surfer TV Man Básicamente El nombre Lo dice Creo que muchos Ya lo habrán Adivinado Y pues básicamente Va a estar Haciendo daño Las tablas Junto al Surfer TV Man Por detrás También de la imagen Se llega a ver Como una especie De mapa De arena Así que Creo que ese Puede ser el mapa O puede ser Incluso el lobby Así que pues bueno Aquí tenemos la tabla Primero tenemos Una tabla Un poquito Amarilla Y por arriba Naranja Después tenemos Una tabla Medio azul Y después Una tabla Entre roja Y negra Básicamente Estos serían Como tres niveles Confirmados Del Surfer TV Man Pero Esto no es todo Del Surfer TV Man Ya que Su último O su última Tabla Es la más Chula de todas La verdad Es una tabla Morada Junto con el color Negro Con partículas Muy muy buenas Y Talantra Dijo que esta Tabla Va a hacer Mucho Mucho daño A los toilets Y que va a estar Bastante bien O sea que ya son Cuatro niveles Confirmados Y va a tener Cuatro niveles Este Surfer TV Man Rareza No he escuchado Nada de la rareza No han dicho Nada Y tampoco Del sunglasses Speakerman Pero bueno Ahí están Todos los leaks Gente Y una cosa Que les quiero enseñar Antes de irme Es que No sé si El evento De verano Sea la mejor Actualización Porque ya tiene Que venir Una nueva Actualización Grande ¿Por qué ¿Por qué Digo esto? Porque Básicamente Toledo Tvd Ya llegó Al millón De likes En roblox Y prometieron Que al millón De likes Iban a ser Un evento Muy grande Siempre lo hacen Cada vez Que llegan Una meta De likes Después ponen Otra meta De likes Para hacer Una Actualización Grande Entonces Supongo Que ahora Va a estar Miniendo Una Actualización Bastante Grande Ya que Hemos llegado A los Un millón De likes En Toro de Tower Defense En La Página De Roll Así Que Bueno Gente Estos Son Todas Las Filtraciones De Los De La Nueva Actualización No Han Dicho Nada Del PPP Mode No Han Dicho Nada De La Cosa Que Están Trabajando Que Es Más Difícil Que el Marketplace Pero Hay Cosas Que Son Bastante Chulas Así Que Bueno Gente Espero Que Voy A Esperarme Vale Voy A Esperarme Un Momento Voy A Esperarme Un Días Porque Hay Una Cosa Que Es Muy Buena Y Que Puede Cambiar Algunas Cosas Que En Toy Tower Defense Ojito Con Esto Gente Así Que Bueno Es Una Cosa Muy Parecida A Los Trabajar Trabajar Ya No Voy A Abrir Mi Boca Más Voy A Dejar Que Trabajar 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 Trabajar